El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me dirás, posezas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Iluminadas sombras de mi vida, al mundo das la luz. Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi roca y salvación. El Señor es mi roca y salvación. Tú me dirás, posezas de justicia, me enseñas la verdad. No verás el valor para la lucha, sin miedo avanzaré El Señor es mi fuerza, mi roca salvación El Señor es mi fuerza, mi roca salvación En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Que el Señor Jesús los encamine hacia el amor de Dios Padre Y les dé la perseverancia para renovar su compromiso bautismal Y que su amor misericordioso descienda y esté con todos ustedes Bienvenidos hermanos a esta casa de Santa María de Guadalupe Los saludo a todos con gran afecto De manera especial a los peregrinos de la empresa Only Fashion Que han venido a visitar a la Santísima Virgen Para agradecerle su amoroso auxilio Que ella, como madre de amor y de misericordia Escuche todas sus plegarias Nos hemos reunido, como todos los domingos, en la casa de Dios Para estar con Jesús Para escucharlo y alimentarnos de su palabra, de su cuerpo Para continuar nuestra preparación cuaresmal Y así celebrar con gran alegría cristiana las fiestas de la Pascua Para disponernos a esta celebración En silencio, reconozcamos nuestros pecados Y pidamos que el Señor nos reconcilie con Él Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Oremos Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna mira con agrado nuestra humilde confesión para que a quienes agobia la propia conciencia nos reconforte siempre tu misericordia por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Escuchemos la palabra de Dios Del libro del Éxodo En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed fue a protestar contra Moisés, diciéndole ¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Moisés clamó al Señor y le dijo ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me apedreen Respondió el Señor a Moisés Preséntate al pueblo Llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel Toma en tu mano el callado con que golpeaste el Nilo y vete Yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb Golpea la peña Y saldrá de ella agua para que beba el pueblo Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel Y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribah Por la rebelión de los hijos de Israel Y porque habían tentado al Señor Diciendo ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios Señor Que no seamos sordos a tu voz Señor Que no seamos sordos a tu voz Vengan, lancemos vivos al Señor Aclamemos al Dios que nos salvó Acérquemos a Él llenos de júbilo Y démosle gracias Señor Que no seamos sordos a tu voz Vengan y puestos de rodillas Adoremos y bendicamos al Señor Que no seamos sordos a tu voz Pues Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo Él es nuestro pastor Y nosotros sus ovejas Señor Que no seamos sordos a tu voz Hagamosle caso al Señor Que no seamos sordos a tu voz No endurezcan su corazón Como el día de la rebelión En el desierto Cuando sus padres dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Señor Que no seamos sordos a tu voz De la carta del apóstol San Pablo De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Ya que hemos sido justificados por la fe Mantengámonos en paz con Dios Por mediación de nuestro Señor Jesucristo Por Él hemos obtenido con la fe Por Él hemos obtenido con la fe La entrada al mundo de la gracia En el cual nos encontramos Por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios La esperanza no defrauda Porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones Por medio del Espíritu Santo Que Él mismo nos ha dado En efecto Cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo Aunque puede haber alguno Que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena Y la prueba de que Dios nos ama Está en que Cristo murió por nosotros Cuando aún éramos pecadores Palabra de Dios O glori gloria a ti Señor tú eres el salvador del mundo Dame de tu agua viva Para que no vuelva a tener sed O glori gloria a ti Señor Jesús Olor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Santo Del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti En aquel tiempo Llegó Jesús Llegó Jesús Llegó Jesús a un pueblo de Samaria Llegó Jesús a un pueblo de Samaria Si tú le pedirías a un pueblo de Samaria Jesús a un pueblo de Samaria No tenía que venir a un pueblo de Samaria No tenía que venir a un pueblo de Samaria No tenía que venir a un pueblo de Samaria La mujer de Samaria La mujer le dijo Señor Dios a un pueblo de Samaria Nosotros adoramos a un pueblo de Samaria No tenía que venir a un pueblo de Samaria No tenía que venir a un pueblo de Samaria ¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro Se fue al pueblo Y comenzó a decir a la gente Vengan a ver a un hombre Que me ha dicho Todo lo que ha hecho ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo Y se pusieron en camino Hacia donde él estaba Mientras tanto Sus discípulos le insistían Maestro Come Él les dijo Yo tengo por comida un alimento Que ustedes no conocen Los discípulos Comentaban entre sí ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo Mi alimento es hacer la voluntad Del que me envió Y llevar a término Su obra ¿Acaso no dicen ustedes Que todavía faltan cuatro meses Para la ciega? Pues bien Yo les digo Levanten los ojos Y contemplen los campos Que ya están dorados Para la ciega Ya el cegador recibe su jornal Y almacena frutos Para la vida eterna De este modo Te alegran por igual El sembrador Y el cegador Aquí se cumple el dicho Uno es el que siembra Y otro El que cosecha Yo los envié a cosechar Lo que no habían trabajado Otros Trabajaron Y ustedes Recogieron su fruto Muchos samaritanos De aquel poblado Creyeron en Jesús Por el testimonio De la mujer Me dijo Todo lo que he hecho Cuando los samaritanos Llegaron A donde él estaba Le rogaban Que se quedara Con ellos Y se quedó allí Dos días Muchos más Creyeron en él Al oír su palabra Y decían a la mujer Ya no creemos Por lo que tú Nos has contado Pues nosotros mismos Lo hemos oído Y sabemos Que él es De veras El salvador Del mundo Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Hermanos, con la celebración de este tercer domingo de cuaresma Nos encontramos prácticamente a la mitad de nuestro recorrido cuaresmal hacia la Pascua El carácter bautismal de la cuaresma Se pone de manifiesto Especialmente en los tres últimos domingos de este tiempo ordinario Aquí en Basílica se están preparando algunas hermanas nuestras Para recibir precisamente el bautismo en la Pascua De ahí que las lecturas de hoy De ahí que las lecturas de hoy estén centradas Podemos decirlo En el tema del agua Que es vista Según el Evangelio Como un don de Dios A propósito de esto El Evangelio hoy Nos dice que el verdadero don de Dios Es el Espíritu Santo Que Dios da a quien se lo pide La escena del Evangelio Nos evoca Como un escenario en el que se desarrolla una obra Imaginen una obra de teatro En la que van entrando personajes Salen unos, entran otros Y el personaje principal O el actor principal Es Jesús Él llega con sus discípulos A donde hay un pozo Y después allí mismo Se desarrolla el encuentro con la mujer samaritana Este encuentro Aborda dos temas fundamentales El tema del agua Don del Espíritu Y el tema Del verdadero culto a Dios Después en un tercer momento Entran a escena los discípulos Y se desarrolla el tema del alimento y la miez Y termina todo con la fe La profesión de fe De los samaritanos En toda la narración El Evangelista nos presenta Como en rápidas pinceladas Algunos rasgos De la persona Y la personalidad de Jesús Es un humano que llega cansado Es judío Pertenece a la raza judía Es más importante y mayor Que los patriarcas Que Jacob Que los profetas Es el que da el agua viva Es profeta Es el Mesías El salvador del mundo Etcétera A este Jesús Nos dice el Evangelio Hay que conocerlo Por eso dice Si conocieras el don de Dios Y quien es el que te dice Dame de beber Hay que conocer a Jesús Jesús ofrece el agua viva El agua que produce la vida eterna Que es el don de Dios La samaritana Lo entiende literalmente Como agua fresca del pozo Esto le da ocasión a Jesús Para explicarse Se trata Del don del Espíritu Santo Simbolizado En el agua El escenario además Tiene también un significado simbólico El pozo Donde está sentado Jesús Representa todo lo antiguo Que ahora es superado por Jesús Podríamos hacer un paralelo En este sentido Con la aparición de María de Guadalupe En el Tepeyac En el que la Virgen comunica a Juan Diego Representante de su pueblo La samaritana es representante En alguna forma Del pueblo samaritano Ella le dice a Juan Diego Que viene algo mejor Y también Jesús dice Se acerca la hora Y ya está aquí Jesús viene a anunciar Como profeta Y María lo hace Aquí en el Tepeyac Que vienen tiempos En los que hay que adorar En espíritu y en verdad Al único Dios verdadero A aquel por quien se vive A aquel que da la vida En resumen Hay que adorar Desde lo profundo del corazón Al verdadero Dios Que nos da la vida Este es el mensaje Del evangelio Este es el mensaje Del Tepeyac De María de Guadalupe Aquí en el Tepeyac Aquí el mensaje Se centra por supuesto En la persona de Jesús Él es el Mesías Que da el agua viva Y que es el nuevo lugar De culto Verdadero a Dios Aceptar pues a Jesús Creer en Él Los samaritanos Al final dicen Ya no creemos Por lo que nos has dicho Nosotros hemos oído Y sabemos Que Él es el Salvador Del mundo Por eso también María pide un templo En el que se rinda Culto a Jesús Su Hijo El Dios verdadero Que ella nos trae Y así dice Cuán grande y ardiente Tengo el deseo De que aquí Se me provea De una casa De que se me levante En el llano Mi templo Para manifestar Mi amor Ese amor Persona Que es Jesús mismo Ella nos da a Jesús Es en Jesús En quien tenemos Que creer Para nosotros hermanos Como para todos Los cristianos La fe Nace del contacto Personal con Jesús Y se proyecta Y consolida En el testimonio La invitación Pues según En la palabra Del Señor Es que creamos En Jesús Que entremos En comunión Con Él Que hagamos La experiencia Personal De Jesús Y de esta forma Seamos signos Y testigos Como Juan Diego En un plan Muy sencillo Pero muy efectivo Del amor Que Dios Nos tiene a todos Oremos al Señor Continuamos con esta Con estos ritos De preparación De estas hermanas Nuestras Que se preparan Para el bautismo Estamos haciendo Lo que se llama En el proceso Catecumenal Es decir De preparación Al bautismo El primer Escrutinio Es decir El primer examen A propósito De la fe Y del deseo Que tienen De recibir El bautismo Ustedes Que han sido Elegidas Por Dios Pónganse de rodillas Y oren en silencio Ante el Señor Ahora que con confianza Elevamos nuestras Plegarias al Señor Oremos especialmente Por estas hermanas Nuestras Elegidas A quienes la iglesia Ha escogido amorosamente Después de un largo camino Para que concluida Su preparación En las próximas Fiestas de la Pascua Encuentren a Cristo En sus sacramentos Oramos respondiendo A las oraciones Diciendo Señor Ten piedad Señor Ten piedad Para que toda la iglesia Especialmente En este tiempo De reflexión Y esperanza Por medio De las penitencias Y prácticas Cuaresmales Sea purificada De sus culpas Y vea Fortalecida Su vida De fe Oremos Señor Ten piedad Para que todos los pueblos Alcancen la paz La tranquilidad Y el bienestar Necesario Y puedan así Buscar más fácilmente Los bienes Del cielo Oremos Señor Ten piedad Para que infunden Todos nosotros El deseo De una verdadera Conversión A fin de que nos Preparemos A celebrar Debidamente El sacramento Pascual De la penitencia Oremos Señor Ten piedad Para que el Señor Escuche las oraciones De los peregrinos De la empresa Only Fashion Y atienda Benigno A sus necesidades Por la mediación De Nuestra Señora De Guadalupe Oremos Señor Ten piedad Para que estas elegidas Mediten en su corazón La palabra de Dios Y la gusten Cada día más Profundamente Oremos Señor Ten piedad Para que conozcan A Cristo Que vino a salvar Lo que estaba perdido Oremos Señor Ten piedad Para que con corazón Recúmenas Que ejemplo De la Samaritana Buscan El agua viva Convertidas Por la palabra Del Señor Se reconozcan Prisioneras De sus pecados Y debilidades No permitas Que por confiar Vanamente En sí mismas Sean engañadas Por el demonio Antes bien Libralas Del espíritu De la mentira Para que al Reconocer Su pecado Reciban Plena purificación Espiritual Y puedan emprender El camino De la salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Jesús Tú eres la fuente A la que estas elegidas Acuden sedientas Y el maestro Al que buscan No pretenden Presentarse Inocentes Antre ti Que eres el único Santo Sino que abren Confiadamente Sus corazones Reconocen Sus culpas Y descubren Sus llagas Ocultas Libralas Con amor De sus debilidades Alivia Sus enfermedades Calma Su sed Y concédeles La paz Por el poder De tu nombre Que invocamos Con fe Sálvalas Expulsa El espíritu Del mal Al que venceras Insiste con tu resurrección Y muestra a tus elegidas El camino En el Espíritu Santo Para que acercándose al Padre Lo adoren en verdad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Queridas hermanas elegidas Las esperamos Para el próximo escrutinio Ahora pueden ir en paz Y que el Señor Este siempre Con ustedes Ahora nosotros En comunión con toda la iglesia Profesamos nuestra fe Vamos a hacer El credo Que comúnmente Conocíamos anteriormente Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Pueden sentarse Continuamos nuestra celebración La Iglesia Católica Amén. 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 poderoso. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo cuando pidió de beber a la samaritana, ya había infundido en ella el don de la fe. Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. ¡Gracias! 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 ¡Oh, salga, oh, salga en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos invita a adorar a nuestro Padre en espíritu y en verdad. Con ese espíritu dirijámonos a nuestro Padre Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, como lo hemos venido anunciando desde hace un buen tiempo, tratando de prevenir problemas y contagios, sobre todo de la influenza, de todas estas infecciones pulmonares que se están dando en nuestra patria, en nuestra ciudad. Vamos a tratar de evitar contactos si alguno de ustedes está con catarro, enfermo, etcétera, que no den la paz de manos, sino simplemente con la reverencia. Y igualmente la comunión para evitar contagios. Hay que recordar que mucha gente cuando damos la comunión en la boca pues nos lengüetea, por decirlo así. Y ahí se pasa, el siguiente que lo hace, pues se le pasan los virus. Es cuestión de salud simplemente el que les demos la comunión en la mano. Y entonces ponen su mano izquierda y con la mano derecha la toman e inmediatamente, no se la lleven, inmediatamente comulgan delante del sacerdote o del ministro que les dé la comunión. que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Amén. Amén. El pecado de Dios retimos en pecado, en pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. El pecado de Dios retimos en pecado, en pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. El pecado de Dios retimos en pecado, en pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. El pecado de Dios retimos en pecado, en pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. No, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. 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 Corremos todos juntos, hoy es sangre del Señor, al día de tu vida en tierra, el nombre de él es amor. Ven Señor a nuestras almas, en nuestro corazón, acompáñanos por siempre, es una salvación. Ven Señor a nuestras almas, en nuestro corazón, acompáñanos por siempre, eres tú la salvación. Este paz se ha convertido, en el cuerpo del Señor, es misterio de esperanza, de feliz resurrección. Ven Señor a nuestras almas, en nuestro corazón, acompáñanos por siempre, eres tú la salvación. Ven Señor a nuestras almas, en nuestro corazón, acompáñanos por siempre, eres tú la salvación. Ven Señor a nuestras almas, en nuestro corazón, acompáñanos por siempre, eres tú la salvación. Te suplicamos Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida, la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, de parte del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos de la Basílica de Guadalupe, queremos invitarlos nuevamente a la exposición que se está realizando en el Museo de la Basílica, de las pinturas, son pinturas que son conclusión de un curso que se está tomando siempre, todos los sábados en la mañana, en el Instituto, con grandes catedráticos de la UNAM, precisamente la Facultad de Arte de la UNAM. Vienen tres catedráticos para darles clases de pinturas. Y el fruto de esto es la exposición que se muestra en el Museo de la Basílica. Abren a las 10 de la mañana, hoy, o sea dentro de cinco minutos, se encuentra el museo atrás de la antigua Basílica de Guadalupe. Ojalá nos acompañen, ojalá inviten a sus familiares y amigos. Esta muestra estará expuesta más o menos durante 15 días más. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La cruz de Cristo sea nuestra salvación. Pueden ir en paz. Muchas gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Amén.